Demi Lovato sufre una estrepitosa caída. La esposa de Hugh Jackman le prohíbe trabajar con esta famosa y el nuevo look de esta actriz nos trae viejos recuerdos. Nada mejor que presentar una canción llamada Cool for the Summer en un ambiente de fiesta veraniega, piscinas y resbalones cortesía de Demi Lovato. La cantante hizo la presentación más peligrosa de su vida sin siquiera saberlo, pues apareció en Los Ángeles arropada por sus fans que gozaban de la diversión dentro de piscinas. Desafortunadamente Demi no medió los riesgos de bailar con tacones altos sobre una superficie resbalosa, dando como resultado... ¡Uy, eso sí que dolió! Bueno, después del tremendo golpazo, Demi se reincorporó de inmediato dando muestra de su excelente condición física y el buen humor que la caracteriza compartiendo la caída en su cuenta de Instagram. La esposa de Hugh Jackman, Deborah Lee Furness, sabe exactamente con qué actriz no quiere ver trabajar a su atractivo esposo. Este par de famosos que forman uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood concedieron una entrevista al programa Today. Entre los secretos de su relación de hace 19 años, Deborah reveló que le ha dicho a la gente de su esposo que Hugh tiene prohibido trabajar con Angelina Jolie. Desatando las risas discretas aclarando el final de su comentario que todo es broma. Pero está visto entre broma y broma, la verdad se asoma. A pesar de llevar una carrera llena de altibajos, Winona Ryder parece regresar evocando a uno de sus icónicos personajes. La actriz de 43 años forma parte de la nueva colección del prolífico diseñador Marc Jacobs con una imagen que parece tener una estrecha relación con el personaje de rasgos góticos que hizo en la imburrable Beetlejuice en 1988. La presencia de Winona está justificada por el diseñador gracias a la amistad de más de 15 años que une a ambos talentos. Pasan los años y la enigmática belleza de la actriz se mantiene intacta. Yo soy Daniela Dillá, como los espero mañana con el siguiente clic de Yahoo! Hoy. Hasta entonces. ¡Yahoo!